Bueno, segunda parte, se va acumulando la tensión, literalmente, se va acumulando la tensión. Esto va o qué? Hostia, ahora mismo nerviosísimo. Bueno, mientras acumula la tensión, os voy a decir qué he hecho, ¿vale? Pues, mientras estaba media hora grabando, o sea, media hora cargándose porque no podía grabar, he rallado un tomate así de pequeño, medio ajo, le he puesto aceite, le he puesto vinagre, y he pensado ingredientes que nos podían hacer falta. También he pensado en, más adelante, mirad, 21-14, eso es mucha tensión acumulada. Bueno, eso era por haceros una especie de error. Vale, también tenemos un ingrediente secreto opcional, vale, pero no tenemos. Y el ingrediente lo desvelaré en otro vídeo, chavales. De acuerdo, pues vamos a poner, donde hemos puesto el vinagre y el tomate, etcétera, etcétera, vamos a poner azafrán. Antes habíamos puesto a lo que querían, ahora azafrán. Una vez azafrán, una pimienta negra, vamos a poner. Una, 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 y Nescafe, si tenéis, yo en este caso sí que tengo, y tengo, tengo la pescadura, o sea, mejor. ¿Veis? Nescafe, dos cucharaditas, bueno, una, y bueno, qué asco, por favor, qué asco, lo metemos en nuestro tazón de asco. Pero, ya, si es que parece que te quede la piel de lo asco que da. Bueno, pues, ahí va haciendo efecto el, el azafrán. Qué asco, por favor, qué asco. Bueno, pues eso no es café. Ya habíamos echado azúcar. Vino blanco de asa. Saber cuándo, estos ingredientes los he estado preparando hace años. Y ahora, ¿qué nos va a pasar? Muy sencillo. ¿Qué no nos da para tanto el bote que tenemos? ¿Qué hacemos? What the fuck? No nos ha llegado para tanto. No pasa nada. He venido con recursos. Este bote luego lo enjuagaré bien, bien, bien. Bueno, como veis ha quedado la sustancia, voy a, o me voy a enjuagar un poco, evitar esto y comerlo. ¿Vale? No queréis, queráis saber cómo saber, porque no os lo recomiendo. Mantequilla, sí, señores, se han oído bien. Mantequilla, con lo dulce que es, se va a convertir en un alimento asqueroso. La verdad, estamos haciendo cosas dulces y cosas saladas. Lo más asqueroso del mundo. ¿Vale? Mantequilla. Luego lo remueveremos. Yo ahora no quiero meter la mano ahí, ¿verdad? No pienso dar un sorbo. Si llego a 25, no, si llego a 30 suscriptores, juro que daré un sorbo. Sí, sí, lo juro. Y ahora, para el vídeo voy a preparar el ingrediente secreto. Y bueno. Bueno, pues aquí estoy con el ingrediente secreto. ¿Qué es? ¿Qué es? Os lo diré en otro vídeo. Vamos a ponerlo. Y ahora lo removemos y ya tendremos acabado nuestra bebida asquerosa. Que aún no le he puesto nombre y creo que no le voy a poner. Porque algo tan asqueroso creo que no se merece que tenga un nombre. Lo que yo no sé es cómo el vaso nos hace un río de lo asqueroso que es. Bueno. Pues... A ver si puedo traerlo. Pues... Mirad. Mirad lo que os ha hecho un río de lo asupiroso. Mirad lo que os ha hecho un río de lo asalto. Mirad lo que os ha hecho un río de lo asalto. ¡B��! Bueno, pues esa es mi bebida, requete asquerosa, pero requete, requete asquerosa, ya no es hasta de llorar. Bueno, pues ahora voy a guardar los ingredientes, no os recomiendo, bueno, si queréis fastidiar a uno, sí que os lo recomiendo, y casi se me olvida deciros un ruto para que no sepa lo que haya dentro, y que no le dé asco nada más verlo. ¿Dónde estás, mi niño? ¿Dónde estás? ¿Cinta? ¿Cuánto cinta me sirve? Mientras no se vea. ¿Los dais en algún lugar? No quiero que se hagan esto. Yo creo que esto funde la ropa. Yo creo que esto es... Es que no lo puedes tener ni tres segundos en tu mano. ¿Qué? Imagínate en la boca, ¿eh? Lo vasco. ¡Ah! ¡La boca ahí! ¡Resiste! 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 ¡Porque es que si no nos va a acabar el vídeo, nunca he visto! ¡Resiste! ¡Ay! Bueno, a ver. No, aún se ve. Aún se ve. Aún se ve. Cuando no se vea. Vale, pues esto... Ya está. ¡Pres! No, todo para que no... ¡Ya yo aún estoy aquí! ¡Espera que! ¡Pres! 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 Un segundo. Perdón, era mi abuelo. Un segundo. Bueno, pues... ¡No entres! ¡No entres! ¿Qué pasa? Que estoy haciendo un vídeo. Espérate. Bueno, perdonad a mi abuelo, que es que tiene que hacer la comida. Y... No voy a meter esto. Pero si por ejemplo hay una tapa... No se ve nada. Nada, ¿vale? Nada. Bueno, pues... Ahora, enseguida, os enseñaré de qué trata mi próximo ingrediente secreto. Eh... Dadle a like. Y espero que os haya gustado. Y que podáis fastidiar a muchos de vuestros amigos. Bye, bye.